Vamos a poner a Valencia de todo terreno A ver que tal Sigo diciendo lo mismo Servi El problema de Servi es que el cabrón acaba de jugar tan bien Estos últimos partidos Que es que se lo merece así que lo vamos a poner de titular Pero Próximo partido es contra Valencia Creo que sería más sano Poner a Miguel Y Servi últimos 30 minutos así Creo que ese es el buen plan Un momento Mierda Nada Ah no 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 Está bien está bien Pensé que no estaba bien puesto Está bien puesto Vale perfecto Perfecto Nada no he dicho nada Todo perfecto Por fin Vamos a usar al nuevo central Ya era ahora Ahora sí Chat ahora sí Tenemos central Let's go A ver que tal juega Ahí lo tenéis Voy a resaltarlo para ver que tal juega Para ver su posicionamiento Y todo eso Mirad Lo acabáis de ver Me gusta este jugador Que él va a ser muy buen jugador Chat Me gusta Está donde tiene que estar Está jugando muy bien Estos partidos Estos partidos que lo estamos poniendo Titular Kevin Sé que tienes muchas cosas en la cabeza Con el fichaje y toda esta movida De que te quieres ir Pero por favor Por favor Vamos a ver que tal juega Vamos a ver que tal juega Vamos a ver que tal juega Vamos a ver si podemos crear un poco más de presión Subiendo el ritmo No, eso es fuera del área Sea lo que sea Eso es fuera del área Ok, ok, ok Lo tira Aspas Venga Sí señor Ay, ay, ay Espera Vamos a bajar el ritmo ahora Bien, Miguel Bien Quiero ver eso siempre Me encanta Buah, voy a tener que hablar con Mina Ahora que mencionas a Mina En cuanto Joder, Baeza En cuanto acabe este partido Lo primero que voy a hacer Es hablar con Mina Y decirle que cojones Está pasando aquí Estamos esperando también El fichaje del delantero ¿Te dais cuenta, verdad? O sea, si quieres ser suplente Va por el buen camino No, no, no Vale, bien Vamos a ver ahora Qué tal va todo Vamos a pedir más Así ya para empezar Nunca he sufrido Vaya sea Vamos a bajar este equilibrado Miguel Rodríguez Quizá haya que sustituirlo ya No está jugando muy bien Está jugando bien para mí Pero no está jugando bien Para el juego Está fallando pases Seguramente Está perdiendo balones Vamos a darle unos minutillos más Y va a entrar ¿Qué es ese salto? ¿Qué es esa falta de salto? Ay, ay, ay Ay, 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 ay La última de Miguel ¡Bien! Asistencia a Miguel y mete ¡Mina! Esto debe ser un sueño Hora de sacar a Miguel Ya que ha subido Sí, sí Este es el momento Oh, está jugando No, 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 no Este es el momento para sacarlo Con una buena puntuación Y vamos a sacar a Baeza De ahí Y vamos a meter a Gallardo La verdad es que en esa posición Me gusta mucho ¡Oh! Dios 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 Lo que tuviste ahí, tío Qué bonita fue También os lo digo ¿Quién dio el pase? ¿Hola? ¿Hola? Nos hemos perdido la jugada Chas, lo siento ¿Cervi? Atrás, tío Atrás No seáis Uy Vale, vale, vale No me disgusto nada Ah, ya sé cuál es el problema Ah, no Está ahí a Gallardo No lo veía, tío Parece que se estaba No sé Ocultando Kevin fuera No está jugando bien El juez Solari Y Tenemos más cambios Creo que voy a meter a Veiga Vamos a meter a Veiga No tenemos más cambios A veces tengo tres cambios A veces tengo cinco Yo no sé cómo funciona esto A veces me pierdo Por cierto Amartey Siete No ha hecho asistencias No ha metido goles Y un siete Buen fichaje, Chad Buen fichaje Os dije Confiad No os fíéis de las estrellas Me encanta Tiago He descubierto La nueva posición La que tenía que estar jugando Desde el principio Ah, solo puedo hacer Tres paradas Para hacer cambios Hostia Esa es la La que me faltaba Por recordar a mí Qué raro Yo haciendo Tres paradas Para tres cambios Normalmente suelo hacer Tres en uno Dos en uno Hostia Vaya pases No Buenísimo Estuvo en el lugar En el que tenía que estar Para bloquear ese Centro O tiro No me acuerdo lo que era Y por eso le está subiendo Porque está jugando genial Buen fichaje Buen fichaje Sí señor Buen partido Oh, qué bonito Muy bien Muy bien Vimos una primera parte Un poco cuestionable Pero resolvimos bien Sí señor Y en la segunda Seguimos jugando al fútbol Que es algo que me encanta A ver Que haya interés En ganar Buen partido Importante Ya sé que es el número 15 En la tabla Sí, sí Pero hemos tenido problemas Con todos estos ¿Vale? Hemos tenido más problemas Con estos Que con estos O sea que En fin Seguimos de quintos Seguimos de quintos Sí señor Quiero acabar en Europa Chat Cuanto más arriba Mejor Champions Igual es forzar Pero Europa Es importante No, 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 no Está mal Está mal Está mal Está mal Está mal El entrenamiento está mal Para, para, para Cancela Cancela Por Dios Cancela que se lía Tío Que me quedo sin equipo ¿En serio? Copa del Rey-Valencia Liga-Valencia Ay mamá Y el Valencia Creo que está muy fuerte Ahora No sé que está procesando Igual Ah bueno Partidos internacionales Puede ser Donamiento Donamiento Miércoles y domingo Madre mía Esto me lo van a tunear seguramente Y tenga un partido aquí Tiene toda la pinta Ya veremos Bien Buen debut de Marte Y esto va a ser El último día de fichajes Los rumores que hay Sí Rumores Fekir al Tottenham Ojalá se vaya Haría que el Betis Fuera un poquito más sencillo De lidiar con El tema es que No sé cómo está ahora el Betis Porque Están pasando mal Pero ficharon a Kudet Así que igual Ahora están yendo a mejor Sabe Dios Guido también marcharse El Betis El problema del Betis Es que si venden a estos dos Sí son más débiles Pero No sé Igual pueden tener refuerzos Que compensen Esto me preocupa Vamos a tomar parte En este periodo de fichajes Por supuestísimo Y mira Hay algún rumor Como Toliso Que se venga el equipo Pero no creo No va a dar No va a dar el dinero De hecho creo que vamos a tener Todo muy justito Para estos tres jugadores Que queremos tener Nada tampoco Porque creo que se lo voy a pagar Realmente En total Nueve millones Por los tres Y debería tener dinero Para los tres Nada Estamos bien Estamos bien 15 horas Hay algún rumor Price Mendez Al Everton No 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 Price Mendez No se va de aquí Al ser que pagues La Cláusula Vamos a echar un vistazo De todas maneras A quien se está ofreciendo Etcétera Etcétera No me interesa No 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 Nada de esto Nada de esto Nicolás Seawall Oh No El Napoli Acabe de fichar a Seawall Mierda Pero nosotros Pistamos a Belmonte Bien No Si Si Enfoque Ningún enfoque No hace falta Nada de esto Vamos a darle la bienvenida No se porque lo voy a inscribir Si total Va a haber que inscribir A todos los demás Estos me los están ofreciendo Los representantes Estos dos Ni siquiera los voy a mirar Ryan Brasileño No voy a poder ficharte Así que No se si quiero mirar Mierda No es malo No es malo Chat No es un mal central Pero tengo muy poco conocimiento Como para arriesgarme Ahí ficharon Tío Como este Mierda No tiene buen pase Prefiero que tenga un buen pase Ajustamos presupuesto Y se viene Omar Sadiq Y Darío Hermil Que se vaya Muy bien Otro buen fichaje Pues que no Increíble Pero buen fichaje Y Junior Junior Sambia También se viene Ajustamos presupuesto Y listo Ahí viene Bien barato La verdad Bien barato Muy buen lateral Problema Que está pasando Con Solari Y Kevin Bien Una plantilla más grande Ya Dios Un poco nutrida ¿Sabes? Así da gusto No sufrir todos los partidos A ver si tenemos Suficientes jugadores Solari Y o Kevin Tenéis que marcharos Solari ¿Dónde estás? Ahí estás Vamos a ofrecerlo A 900.000 Deberían aceptar Vale Puerta por Solari 675.000 Vamos a aceptar Y vamos a ofrecerlo Por 800.000 Y vamos a cancelar A Kevin Que la verdad es que Prefiero que se quede Kevin Es más joven Es mejor No cobra mucho Es bueno en general Me gusta Como suplente Me gusta mucho Creo que tengo que dejarlo Intransferible Igualmente Vamos a poner 3.000.000 Si lo dejamos así Nadie ofrece 3.000.000 No hay problema El problema es si ofrecen 3.000.000 3.5 No 3.4 No 3.3 ¿En serio? Ok Nada Te quedas No hay ofertas por Kevin Ay que pena Más grande Vamos a eliminar La lista de transferibles Y si se queja Le vamos a ir Ey Lo intenté Pero no había ofertas por ti Es lo que hay 800 Toulouse Y Strasurgo Augusto Solari Fichaje Ofrecer Equipo 900.000 Ofrecer Y vamos a ir a Fichajes Solari Y vamos a Eliminar esta leche Vamos a rechazarla Que nos ofrecen 800.000 Y aún hay tiempo O sea no me preocupa Si faltas una hora Dos horas Que en 10 horas Se vende bien No creo que nos ofrezcan 900 Pero bueno Vamos a probarlo Vamos a aceptar Ya todo Realmente Por si acaso No quiero que se quede aquí Bien Solari se va 600.000 No veo muy bien 6 horas Nos ofrecen a estos Pero no nos interesa Vamos a ir a la inscripción Ya Y están todos los nuevos inscritos Sadik Zambia Belmonte Bien Todos inscritos Aquí tenéis Aquí tenéis todas las listas Creo que hemos hecho Muy buen negocio Chat Nicolás Ruiz No este no es nuestro Y Amartey Estos cuatro fichajes Magnus Y todo lo demás Es de antes No es mío Ficharon a Franco Zerbi Por 4,5 millones Del Benfica No sé si estoy muy contento Con ese fichaje Pero los nuestros Creo que han sido buenos Hemos hecho bastante dinero Así nos hemos podido Permitir Mejoras De De Instalaciones Y demás Así que muy bien A ver si cola No va a colar Pero por intentarlo No pasa nada Vale No va a haber más movimiento Por aquí Es un mod Que añade Mucho más realismo En Muchas facetas Del juego Copia y pega Y mira En Youtube Tiene vídeos El tío Que lo hizo Y demás Pero A google Lo que sea Te informas De todo Es Es muy denso Está muy muy bien Pero tiene muchas cosas Si te digo dos O tres De las que me acuerdo Ahora mismo Lo voy a dejar muy mal Al mod Porque es mucho Mucho más Hemos dejado la plantilla En 33 con 2 millones Chat Estoy muy contento Con la calidad De plantilla Que tenemos ahora mismo Por este precio Muy contento Pon lo que está entre comillas Que tengo en el título Copia y pega Y si no te sale Avísame Y te ayudo O bueno Pon Dave Incit O algo así Pero seguro que te sale Pon Fútbol manager Y ese nombre Más derrotadores En el Celta 17 millones Más fichajes En el Celta 5 jugadores Más salidas En el Celta 6 jugadores Chat Hemos limpiado la plantilla Y estoy muy contento Hemos hecho Un muy Buen trabajo Sé que ha costado Sé que este mes De fichajes Ha sido Largo Pero creo que ha sido Un mes Realmente bueno Chat Realmente bueno Plantilla 23 de 25 Muy bien Podría haberme traído Dos más Pero bueno En verano Hacemos ajustes 23 de plantilla Está bastante bien Buen balance En general Tengo 40% De ingresos Para fichajes Bueno En verano Hay que intentar Subirlo al 100% Si estamos bien Probablemente Estemos bien En verano ¡Gracie puede ver! Tengo 10 minutos o Sdjmodo childhood algo de este modo mes está cobrando 74 millones por ejemplo los salarios son mucho más realistas en el juego original creo que hay un límite rollo 20 30 millones o algo así y no suelen curar prácticamente más que eso nunca pero aquí no es raro ver jugadores que cobran una barbaridad y eso está muy muy bien neymar 37 millones etcétera etcétera barça deberíamos ver a cutiño con 30 millones así no risma 21 millones pero está cedido dembélé 18 titi 16 busquets 12 de cutiño esa cutiña psg lo fichó el psg ok sólo cobra 12 malo estaba haciendo el barça cuánto pagaron 31 millones la verdad es que es un fichaje bastante respetable no o sea no han derrochado 100 millones por cutiño la verdad pequeña sorpresa ala cuánto correrá en cuanto a los fiches va a ser imposible cobro 8 millones sólo en cuanto lo fiche el primero que venga a ficharlo mira de valor de mercado de hecho se cerró el acuerdo justamente en este mercado de fichajes el atleta no 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 en cuanto lo fiche el equipo que lo quiera que probablemente sea todos los equipos pero el tema de si te lo puedes pagar o no este salario va a multiplicarse por cuatro fácilmente mamá y los social a mira aquí lo de hecho se cerró el acuerdo justamente en este mercado de fichajes es el atlético ha perdido a correa bien han perdido calidad eso es bueno para nosotros en la liga sí que genial vamos a ver algo más interesante por aquí a ver quiero ver equipos pero quiero ver el equipo el equipo no en el país de procedencia quiero ver el club de procedencia a este es el club de proceder de procedencia así que vale pues a mí me gustaría ver de dónde viene a dónde se ha ido eso es lo que me gustaría ver pero esto es lo principal y bueno nuestros dos acuerdos sólo 16 acuerdos dios qué poquitos acuerdos hay en invierno compara con verano es una locura es una locura vamos a borrar todo esto para que haya menos noticias nos rayen un poco menos vaya más rápido entrenamiento vamos a hablar con los jugadores buen trabajo muy buen trabajo de hecho un miguel muy buen trabajo estás mejorando mucho me está gustando muchísimo lo que estoy viendo y último tercio era serenidad y decisiones perfecto bueno joder lo veo aquí en azul perfecto necesito que esto suba a 11 12 mínimo y cuando suba 11 12 igual lo pasamos a hacer la acción y velocidad de nuevo a ver si llega a 17 18 creo que va a ser un muy buen jugador chat tengo un buen presentimiento está jugando muy bien está mejorando mucho me gusta y fontán fontán me está sorprendiendo chat puede que acabe siendo un buen jugador en plan un buen lateral está jugando bastante bien y no está jugando mucho pero está jugando bien muy bien venga porque tenemos que as colega estoy diciendo que estás jugando bien y tenemos que es no sé si mejora de tiros libres la verdad no estoy pensando seriamente serenidad anticipación igual estaría bien probablemente ni siquiera le guste la idea porque técnica lo tiene alto pero bueno vamos a seguir subiendo tiros libres por el momento está mejorando está mejorando bastante bien también gabrie veiga le estoy dando minutos hay que decirlo pero está mejorando también bastante bien sancionado beltrán sancionado beltrán bueno pasa nada y pues a brice bueno da igual esta que va a llegar y bien hola gracia baeza para mí es fetiche baeza me encanta pero el puñetero problema es la cláusula es el único que me jode de baeza si no lo estaría busteando de titular todos los días pero mira 50% del dinero de su próximo traspaso se pagará el madrid pam como te quedas pero mirad como está mejorando chat y no es nada en comparación con lo que ya ha mejorado creo que le está sentando bien el entrenamiento de delantero interior derecho la verdad creo que le está sentando muy bien un poquito más de velocidad y la verdad es que lo veo como buen delantero interior tiene remate 14 chat y además tiene tiros libres que es un añadido bueno tiros lejanos 14 rollo salá sabes le falta anticipación un poco si es verdad pero lo principal que necesito ahora mismo es aceleración y algo de velocidad en él y tenemos un buen un muy buen delantero interior que no sé si quiero vender depende de lo que me pida el salario en el futuro de hecho hasta 2025 no hay fallo tío mira el salario que tiene medio millón de salario por este jugador buena suerte encontrar uno así buena suerte ¿qué está pasando Araujo? ah Denis Suárez fuera del club confía en mí lo que le acabo de decir tú confía en mí no te preocupes de Meshala me hacía 7,4 y media cada jornada es que es muy buen jugador a mí me gusta mucho de organizador adelantado también juega genial de Meshala de organizador adelantado de esa zona de media punta y de organizador adelantado en la zona de media punta también juega súper súper bien recuerdo creo que era con el Celta en una formación 4-2-3-1 y tenía sí creo que era Baeza lo tenía de media punta que bien que bien además es como ambri diestro prácticamente se mete por un lado por el otro le daba igual era genial si tenéis una formación así con un media punta ponlo o de organizador adelantado o de media punta ahí arriba es buenísimo de cualquiera igual no se notan tanto los primeros 6 meses o el primer año pero ya a partir del empezando el segundo año ya es bueno es realmente bueno y ahora Bryce Mendes que va a jugar todos los partidos de titular vais a ver cómo va a mejorar y vais a ver la calidad que tiene cosa que estoy estoy haciendo algo raro de todas maneras lo estoy poniendo en el lado derecho solía ponerlo en el lado izquierdo pero teniendo en cuenta que es zurdo creo que va a estar mejor en el lado derecho así que vamos a ver qué tal vamos a hacer el cambio ahora de hecho lado derecho el organizador vamos a dejarlo así Belmonte bueno puedo jugar ahí perfectamente me gustaría poner a Magnus pero no se está recuperando y lo demás sanciones y demás va a jugar Zerbi y vamos a estar así Belmonte por el momento va a jugar ahí que puede jugar bien mejor que tal bien vamos a ver vamos a ver los nuevos jugadores chat a ver qué tal nos falta un mar es copa del rey así que vamos a probarlo no hay otro lugar mejor para probar esto y además Santi tiene que descansar un poco Tapia podemos hacer un pequeño cambio aquí podemos poner a a Veiga quizá Zerbi Zerbi está bien en realidad podríamos dejar que juegue vamos a hacer esto así podemos jugar bien no creo que ganemos hay demasiados jugadores nuevos en la plantilla no creo que se juegue bien familiaridad tática cohesión de equipo y todo ese tema pero quiero que empiecen a jugar y os digo una cosa por mí perdemos no hay fallo nos vamos de la copa del rey nos centramos en liga por mí perfecto chat aunque ahora sí tenemos profundidad de plantilla como para pegarnos en las dos casi prefiero ir sola por la liga y centrarme en la liga porque es perder un partido de copa te vas a enamorar al equipo aparte de que se cansan es una putada es una putada porque te afecta la liga tío oye no sé quién está dando las charlas de equipo bueno sí lo sé Silvino Rauro pero lo voy a quitar el cabrón tiene 20 de motivación no parece no parece chat no parece parece que tiene 10 Zerbi si tengo que sacar a Miguel lo saco no quiero volver a ver eso por favor esto está bien no va a tocar nada tengo un mal presentimiento Zambia me gustó pero hay que finiquitarlo la intención me gustó la iniciativa me gustó un hexa madre de dios este tío es un crack mira como corre mira como sube lo adoro ya me encanta Rubén Blanco ¿qué tengo que hacer para que dejes de hacer eso tío mira ¿por qué haces eso? tengo literal todas las instrucciones posibles para que no haga eso muy buena muy bonita Zerbi 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 me gustó me gustó me gustó mucho Zerbi perdonado una falta un poco extraña pero no quiero ver tweets vale me gusta a la derecha ese pase igual sobraba aspas llegas a tirar a la puerta y me hubiera gustado más sinceramente oh oh bien un poco de suerte ¿no? un poco chorras pero hey hay que estar ahí hay que estar en el lugar hay que estar bien colocado para coger un rechace sí señor muy bien Méndez chat primer aviso de todas maneras se están jugando bien ellos también esto es un partido igualado bien Sadik volviendo ayudando a la defensa Zerbi me falta un pequeño punto de calidad tío va a ser muy bueno pero tiene sus momentos por eso nos gusta tío oh oh es cierto que Sadik es bueno de cabeza puede liarla vale vale vamos a ver centrales estoy bastante seguro mierda no lo tengo a los laterales a los carrileros lo he disparado menos a menudo ya vamos a ponérselo a esto también sé que mola ver un central chutar las estadísticas dicen otra cosa ay 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 bien muy bien Rubén buena seguridad en el área si me gusta y ahora cálmate no la lies te estoy viendo la estás liando no vale bien me gustó me gustó me gustó hizo la mago de liarla y al final dijo sabes que en corte banda izquierda no banda izquierda no esa es buena Méndez chat segundo aviso Méndez ese pase fue increíble aunque fuera así o como se pronuncia fue increíble ese tipo de pases acaba en gol han tenido suerte han tenido mucha suerte tengo ganas iba a decir chat tengo ganas de ver a Zambia hacer centros que por cierto no estoy seguro de cuánto tiene el centro jodido hay que verlo de nuevo Zambia colazo de aspas dios contra Valencia 1-2 1-2 y adentro quiero verlo de nuevo lo siento mira mira que pase mira que pase mira que pase por eso lo tengo en la derecha en el organizado adelantado porque es zurdo y juega creo que mucho mucho mejor así y además así aprovechamos a Galán el ángulo este pase chat llega a ir un poco más adelante al delantero era gol mamá vaya golazo chat estamos viendo unos golazos en esta temporada que poca broma todo esto dejadme ver no hace falta aquí 15 tiene 15 en centros estaba entre 15 y 17 hemos tenido mala suerte es 15 pero 15 es dios así que no pasa nada necesito más velocidad de tu parte si llegas a 15 soy feliz 16 firmamos igual es un poco viejo ya no tiene 25 no espera espera cuántos años tenías 25 sí puede mejorar un poco velocidad muy bien muy bien equipo muy muy bien ¿os acordáis que estábamos diciendo estos últimos partidos nos falta rematar nos falta matar arriba estamos creando pero no estamos terminando no quiero añadir más al respecto su señoría mierda 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 vamos equipo tenía que elogiar maldita sea tengo la manía de animar cuando te meten gol pero si estás ganando creo que tienes que seguir elogiando al equipo en plan hey estamos bien congrega sigo confiando estamos jugando muy bien sigo confiando el equipo Valencia está jugando bien también nos equivoquemos pero el equipo me está gustando y para tener tantos jugadores nuevos estamos jugando excepcionalmente bien pásala atrás veiga jugando bien veiga 18 años o 19 o algo así os juro que vi una escuadra ahí de repente y luego desapareció pero ahí la vi la vi en un momento que vi la escuadra veiga debería irse chat por baeza por magnus creo que baeza podría jugar muy bien el problema es que no tiene ninguna experiencia en todo terreno creo que puede jugar muy bien vamos a ver oh no me jodas no así no ay dios mío ay dios mío mi corazón oh dios oh dios no sé si deberíamos estar jugando en positiva chat creo que deberíamos bajar un poco el ritmo les digo la verdad vamos a bajar un poco el ritmo oh der como salta ese tío oh que bien estuvo la idea demasiado alto vale vale es hora de pedir un poco más al equipo estamos ganando tío tengo que dejar de pedirles más oh no cambia estoy viendo cosas muy raras de ti estoy viendo cosas muy raras me estoy empezando a preocupar un poco vamos a volver a estabilizar el ritmo debería hacer un par de cambios ya no sé si quiero meter a mina ya vamos a meter a rodríguez y luego tengo que hacer dos o tres cambios no esperad es copa del rey copa del rey cuántos cambios son estamos en cu no quinta ronda octavos ¿verdad? o cuartos igual es cuartos no sé la verdad están aquí con rondas y me lían un poco vamos a jugar como si tuviéramos solo tres cambios por si acaso estás en cuartos vale vamos a alojear al equipo a ver si si se motiva un poco deberían tengo muchas dudas tío ¿os dais cuenta que Sadie que está jugando muy bien? vale fue por la asistencia esta entonces aún así está jugando bastante bien para hacerse una asistencia de estas maneras debería poner a mina por la cohesión y todo el tema de familiaridad oh eso no ha sido bonito equipo vale bien por lo menos le cortasteis el pase amarilla 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 oh let's go perdón vale vamos a hacer un pequeño ajuste aquí magnus no sé si está para jugar pero va a jugar quiero o no vale son solo tres vamos a confirmar estos yo creo que están bien y quizá hay que bajar un poco el ritmo ahora o presionamos más intentamos buscar un tercero deberíamos buscar un tercero chat oísteis ¿os acordáis lo que dije de Zambia? perdonado absolutamente perdonado le acabo de hacer el partido el solo deberíamos buscar el siguiente gol creo yo chat deberíamos ir a por todas porque si no luego en Valencia va a costar ya lo veréis twitter de Valencia al rojo vivo en 5 oh dios no vaya pase vaya pedazo de pase creo que voy a broncar al equipo chat necesito una reacción la que sea tío pero algo estáis muriendo madre vaya zapatazo Zambia oh tío ¿qué cojones le está pasando a mi defensa? ay dios mío ay dios mío cuando no quieres jugar bien no sé para qué pongo cauta es poner cauta y pierdes que no falla tío no falla no falla nunca no falla nunca chat cierto esto no me gusta nada siempre pasa lo mismo tío no vuelvo a poner cauta en mi puta vida tío cuando quiera defender voy a poner muy ofensiva siempre igual oh espera es solo un partido hostia tío ¿en serio? forma de liarla de forma estúpida chat está bien está todo bien huya Méndez no fuera de juego ay Méndez tenías que haber tirado tenías que haber tirado Méndez tenías que haber tirado hubiera sido un golazo muy buena vale me han mejorado el equipo ya parece que han despertado de repente voy a abrir más el equipo buena 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 vale vale ahora vamos a entrar con más ganas vamos a ejercer más presión vamos a intentar robar más arriba vamos a intentar robar más arriba espera ¿hizo efecto? sí vamos equipo vamos equipo oh mierda los cornes son nuestro mayor enemigo vamos 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 te motivaste igual un poco demasiado dame un minuto dame un minuto oh 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 no voy no estoy pasando nada bien chat gol me estáis matando tío pero es gol o es gol es gol vamos 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 se murió el partido se murió ya no existe espera no calma lo único que vamos a hacer chat ritmo de juego bajo no voy a tocar nada más no pienso tocar nada más tío me niego no no se pone cauta en este canal jamás no vuelvo a poner cauta en mi vida siempre que pongo cauta a tomar por culo me meten en el 92 tío tomar por saco no se vuelva a jugar con cauta en este equipo uy Baeza si la llega a tocar así un poquito por encima del portero vamos vamos chat hemos pasado hemos pasado señor ahora sí que va a haber ida y vuelta este creo que era el último esta era la última ronda en la que solo hay ida ¿no? vamos bueno y ahora jugamos en Valencia liga y son cuartos chat lo bueno es que les hemos ganado igual les hemos bajado un poco la moral nuestra moral está muy arriba igual podemos ganar este partido liga y ganar al cuarto en liga y tenemos una buena racha además estamos con una muy buena racha a ver si sigue así ¡Gracias por ver el video!